Sin embargo, recuerdo, un cuarto piso, gordiones que venían con espejos, un suave olor a nardo, un suave olor a sexo, un suave olor a noche, un suave, 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 un suave olor humano. Entonces las ventanas se abrían como madres y el cigarrillo ardía y ardía la campana, la lámpara, el abismo del muslo que gemía, del labio que quemaba, del áspero silencio sangrando boca arriba. Que besos que nos dimos, que muertes no cambiamos, que gusto a caramelo yo tuve entre tus manos, redondo, el aire arriba llenándose de gritos y un perro azul llorando feliz sobre la almohada. A veces te tocaba como si hubieras muerto. Mi dedo caminaba tu palidez, tu ausencia, tu destierro sin tiempo, tu cansancio y a mí se me volaban montañas en el pecho. Me parecía entonces que te había parido, que habías desgarrado mi vientre alegremente y en una cueva tibia te había amamantado. Se me ocurrían cosas de loca. Parecía que el mundo era de yema, de azúcar, de canela, que había alcohol caliente tocando las paredes y pájaros de trigo colgados de mis senos. Se me ocurrían cosas de loca. Me reía o acaso no reía o acaso me callaba solo, solamente, o solamente acaso lloraba con el gusto de tu pelo entre mi boca. A veces te miraba como si hubieras muerto, dormido, estremecido, sin protección ni odio, prófugo de mi arena, solo en isla de miedo, negro de negra ausencia, marineros sin espumas. O quizá me soñabas, y me estabas soñando, pero yo te miraba como si hubieras muerto. Entonces, en el barco feroz de mi garganta navegaban cigarras, hormigas, grillos ciegos, un circo de cristales, un mercado de lobos, un pozo de calandrias y un cántaro de rosas. La tarde se ponía color de cien naranjas. Volvías de tu ira, naufragabas, naufragabas en mí.